Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este canal, a Estereozona, donde hoy vamos a hablar de una de las novedades del universo BBK Live. Bueno, ya sabemos que el BBK Live es el megafestival en el que todos y todas nos lo pasamos de... Y que este año será los días 6, 7 y 8 de julio, con L de julio. Pero es que alrededor del BBK Live, de lo que es el festival, el megafestival, el macrofestival, hay un universo que se compone de otras actividades complementarias al propio festival. Estas, por ejemplo, son Beresia, que son conciertos gratuitos de manera paralela durante los días que dura el festival, 6, 7 y 8 de julio, con L de julio. Pero es que además hay otras iniciativas que pone en marcha la Fundación de Industrias Creativas. Lo que pretende con estas actividades es que todo el mundo tenga acceso a la cultura y a los conciertos, sin necesidad de desembolsar, bueno, pues ya sabes tú, ¿no? Una cantidad importante de cash. Entonces tienen unas actividades paralelas que de manera gratuita todo el mundo puede disfrutar. Ya hemos dicho que está Beresiac, pero es que además está, por ejemplo, Irian. Irian ya lo hemos disfrutado unos cuantos años, que son conciertos gratis en los barrios de Bilbao. El año pasado en Santucho, por cierto, muy guapo. Este año será en Basurto, el día 17 de junio, con N de junio. Pero es que antes van a hacer otra cosa que se llama Errian. ¿Y qué es Errian? Pues lo mismo que Irian, pero en pueblos. Y es acercar la cultura de manera gratuita a diferentes espacios que quizá igual, por situación geográfica o lo que sea, no tienen tanta facilidad para disfrutar de todas estas movidas tan guapas. Entonces, Errian, gratis, el día 3 de junio, con N de junio, en Lequicho. El día 3 de junio vendrán a Lequite o artistas como Airu, Lorena Álvarez, Aviador Doró, Mickey and the Bath, bla, 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 y unos cuantos más. Ir pillando alojamiento que si no luego, andando, no vais a volver. En taxi tampoco, en Uber tampoco, en autobús lo dudo. Otra opción es que os quedéis en la playa durmiendo, que al día siguiente son traineras en Lequicho. Entonces, podéis quedar y disfrutar del fin de semana en Lequicho. Luego, ¿qué pasa la semana que viene? Con esto de Errian, que hemos dicho que es para acercar la cultura de manera gratuita a todo el público, a todas las localidades de Vizcaya. Este año, Lequicho y Munguía, el día 10 de junio, con N de junio, irán a Munguía, artistas como Alay, Ana Curra, Ben Yard. Por cierto, que Ben Yard hoy mismo acaba de sacar una galerización que se te va a la olla. Mirarlo. Gosúan Salsa, Lendakaris Muertos, Sex Museum. Y luego ya, dentro del universo BBK Live, eso sería Errian, en los pueblos, para la gente que no entienda, en los pueblos. Después de eso, vendría Irian, en el barrio. ¿En qué barrio? En Basurto. ¿Qué día? El 17 de junio, con N de junio. Airu, Ben Santana, los chicos del Maí, Kiliki, Nena da Conte, Amaya Yanid y así. Bueno, una movidita en Basurto que va a estar muy guay. Bueno, y todo eso han anunciado hoy en el BBK Live. Lo podéis ver en sus redes sociales, donde, pues oye, podéis ver qué es lo que va a pasar esos días. Luego ya, ya sabemos, 6, 7, 8 de julio, dejaros una pasta para ir a ver el Festi. Ya sabemos quién va a venir y todo guay. Súper guapa la iniciativa, la verdad, del acercamiento de la cultura a gente que igual, geográficamente, está un poquito más lejos o que no tiene igual poder adquisitivo para ver el BBK Live, porque igual ha ido a otro Festi y se ha dejado toda la pasta, todos los ahorros en otro Festi. Y no vas a estar todo el verano, a ver que hay gente que lo hace, ¿eh? Pero no vas a estar todo el verano de Festi en Festi. Entonces, oye, pues que no me da el presupuesto para ir a BBK Live, pues voy a herrían y a irían. Gratis. 3 de junio con N de junio en Lequicho. 10 de junio con N de junio en Munguía. 17 de junio con N de junio en Basurto. 6, 7 y 8 de julio con L de julio de BBK Live en Jóbetas. Yo solo espero que esta info os haya valido de algo y que si nos vemos por ahí, pues oye, que nos lo pasemos muy bien, que no tengamos ningún problema con nadie ni con nada, que al final es de lo que se trata, de pasarlo bien, de disfrutar de la música en directo, de estar con amigos, con amigas y a la vez disfrutar de nuestro territorio, de nuestros pueblos, de nuestros barrios, de nuestra ciudad, de nuestras gentes. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!